No veas a recortar luz, donde tu idealización te hace ver sombras recortadas. No veas a recortar luz. Donde la necesidad de su reflejo, un espejo tras del cual no hay nada que te pone a remar con tal corriente. No siente lo que sientes, no piensa como piensas, no ve lo que ves. No veas a recortar luz. No veas a recortar luz. No veas a recortar luz. No me hagas apuntar Que el adero es resplandor Que se va a ver la realidad Se está No me hagas apuntar Que el amor se distorsiona Y tu ojo inventará La zona desdibujada Y entre tono y ara y mar Contracorriente No sientes lo que sientes No piensas Como piensas No me esloques No me hagas apuntar No te caes Cuando el corazón Andas y no hay yo Los ojos mueven personas Si no sueño Cuando el corazón Andas y no hay yo Los ojos mueven personas Si no sueño Que te pone a remar Contra corriente No siente lo que sientes Y no piensa como piensas Si no me lo crees No veas a contar No te engañes No, no, no No veas a contar No te engañes No, no, no No veas a contar No te engañes 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 No te engañes